Es un tema que obviamente nos preocupa, hay políticas macroeconómicas que han hecho que la pobreza pueda tener un crecimiento, sobre todo en ciudades que tienen alta sensibilidad, entendiendo que también son 20 a 22 las que toma esta muestra, no son todas las del país, pero que lo vemos con preocupación. Pero no me toca a mí ser comentarista en la realidad, sino que me toca también poner nuestra parte para mejorar estos indicadores y en este sentido haremos todo nuestro esfuerzo para que macroeconómicamente en nuestro país puedan desarrollarse políticas activas que reviertan estas situaciones, lo que venimos planteando como tema de variable de crecimiento en la Argentina, la implementación de este tipo de políticas. Nosotros somos siempre tolerantes a todas las manifestaciones que se realizan porque entendemos que esto es un derecho constitucional, pero también hay que respetar otros derechos constitucionales como es el de trabajar y se está impidiendo hoy con la toma del Consejo General de Educación que se trabaje normalmente en un ámbito donde no solo hay trabajadores de la educación sino también de desarrollo social porque allí está el Ministerio y creo que hay que hacerlo con mucha responsabilidad y en esto yo apelo a la dirigencia gremial que con la misma responsabilidad que hemos tenido siempre podamos seguir dialogando, que es la propuesta que venimos haciendo, inclusive pensando en ver cómo podemos mejorar porque estamos haciendo hasta el máximo esfuerzo para poder cumplir con nuestros docentes en la provincia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.